Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este jueves 11 de abril del 2024, donde casi casi acabamos ya la semana. Pero antes, vamos a contarles toda la actualidad que ya hemos resumido del día de hoy en Mogán. ¡Comenzamos! La Concejalía de Servicios Sociales desde el área de familia ya tiene preparado cómo celebrar el próximo Día Mundial de la Familia, una excursión al graño con merienda incluida. Desde el Departamento de Infancia y Familia se ha organizado este año una excursión familiar gratuita al grañón que tendrá lugar el próximo sábado 11 de mayo. Allí se realizarán actividades recreativas en la naturaleza y se ofrecerá una merienda en familia. Además, se habilitarán guaguas gratuitas por parte del consistorio. Para información o inscripción se deberá de llamar al teléfono 639 35 75 81. El sábado día 11 de mayo vamos a celebrar el Día Internacional de la Familia, la cual consta de una excursión al grañón. Nosotros desde el Departamento de Infancia y Familia vamos a poner unas guaguas que son gratuitas, las cuales van a salir desde el pueblo de Mogán y desde Arguineín, sobre las 7 y media o 8, todavía la hora no está definida. La actividad empezará en el grañón a las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Dicha actividad vamos a separar a los padres y a los niños. Los niños van a estar haciendo actividades en la naturaleza y los padres van a tener una charla de disciplina positiva con la ponente Eva Salgado. Ya después nos iremos a almorzar todos juntos, nos uniremos en las actividades y tendremos una merienda y ya volvemos para casa. Animo a todos nuestros vecinos de Mogán, a todas estas familias, las cuales las animo a participar. ¿Por qué? Porque van a compartir un día con sus hijos, con su familia, que es muy importante. Vamos a aprender mucho y sobre todo lo vamos a disfrutar. Se pueden apuntar llamando al 928-1588-00 extensión 5101 con el Departamento de Infancia y Familia y nada, ahí los esperamos. Y atención porque, como saben, el próximo sábado 20 de abril se celebrará la Anfichale Mogán Gran Canaria, lo que conllevará, como siempre, restricciones de tráfico y algunos desvíos en algunas partes de nuestro municipio. Los cortes y restricciones se producirán entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde del sábado 20 de abril con motivo de la celebración de la prueba de triatlón Anfichale Mogán Gran Canaria. La carretera Gran Canaria 500 se encontrará cerrada al tráfico de vehículos entre la plazoleta del Barranco de la Verga, en la zona de Anfidelmar, y el Barranco de Taurito. El Ayuntamiento de Mogán facilitará mapas indicando los accesos a las localizaciones afectadas junto a las restricciones de tráfico para el sábado 20 de abril. Los accesos y restricciones de tráfico afectarán a parte de la zona del litoral del municipio, concretamente a Anfidelmar y Los Caideros, Balito, Agua La Perra, Puerto Rico, Amadores, Tauro, El Platero y Playa del Cura. Pueden consultar de manera específica y detallada todos los cortes, restricciones y desvíos en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mogán de manera permanente durante las próximas horas. Y ayer tuvo lugar el debate organizado por la Asociación de Mujeres Suleima que traían hasta Mogán y donde se llegó a la conclusión de que sigue habiendo desigualdad en el campo laboral y doméstico en cuanto a las mujeres. Tal y como estaba previsto en la tarde de ayer miércoles, el Centro de Servicios Sociales de Arguineguín acogía el debate 21 días analizando Gran Canaria con perspectiva de género de la Asociación de Mujeres Suleima. El proyecto, que cuenta además con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, transcurrió en un ambiente favorable donde intervinieron Maribel Morales. El proyecto, que cuenta además con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, transcurrió en un ambiente favorable donde intervinieron Maribel Morales, conocida por su trabajo de conserje en Elie Sarguineguín, el futbolista Aitami Artiles, Raquel Quirós o el presentador de la radiotelevisión local Eduardo Ramírez. Durante el mismo se trataron y debatieron varios puntos específicos que fueron expuestos por representantes de la asociación, tales como la desigualdad saladear entre ambos sexos y las dificultades de acceso a determinados puestos laborales, así como también la influencia de las redes sociales en las nuevas generaciones o el aumento del consumo de ansiolíticos entre las mujeres. Cada participante ofreció sus opiniones personales y análisis de su propio entorno, llegando a la conclusión general de que a menudo el género femenino soporta más carga diaria al combinar, en mayoría de casos, su vida laboral con las tareas del hogar o el cuidado de los hijos. Siendo este uno de los principales campos en los que a día de hoy aún hay que trabajar en la vida cotidiana de la sociedad. Y noticias nada halagüeñas en cuanto a esta ola de calor que está afectando ahora mismo el archipiélago. Únicamente destacamos que se han desactivado dos alertas de las cuatro que hasta ahora estaban activadas por el gobierno de Canarias. Solo tenemos que atender en este momento a la alerta por riesgo de incendios forestales y a la alerta por altas temperaturas. Y como les decía, la tónica en todas las islas es prácticamente la misma. Las islas más afectadas por esta ola de calor serán aquellas de mayor relieve y las islas occidentales, sobre todo. Aquí las temperaturas podrían alcanzar entre 35 y, en casos extremos, 38 grados en horas puntuales del día. Lo mismo para la provincia de Las Palmas, aunque sí es verdad que esta parte de las islas tendrán menos calor, pero por contrario, más polvo en suspensión. Lo mismo para la isla de Gran Canaria, donde no varía la situación, altas temperaturas, especialmente en la zona centro, norte y noroeste de la isla. El sur puede también tener algún pico alto de aproximadamente 34 o 35 grados y las mínimas se situarán entre 23 y 35 a nivel general. Y en cuanto al municipio de Mogán, también una de las zonas más afectadas por esta ola de calor, sobre todo en las zonas costeras. La parte mala es que las temperaturas han subido considerablemente. La máxima se sitúa en 33 grados y la mínima en 23, lo que reduce drásticamente la posibilidad de que tengamos algo de aire fresquito tal y como estábamos acostumbrados hasta ahora en las últimas semanas. Toca seguir tirando del ventilador y sobre todo, hidratarse muchísimo. Acaba aquí la actualidad de hoy jueves en cuanto al municipio de Mogán. Recuerden muchísima paciencia en estos días de tanto calor y protéjanse de las altas temperaturas en horas puntuales. Les esperamos mañana con más actualidad. Gracias por estar ahí. Sean muy felices. Gracias. Gracias.